Si se estrellaba contra tierra, Omar debió enviar señales a través del transmisor de localización de emergencia, pero nunca fue emitida. Ese antecedente, sumado al rescate de cuerpos que llevaban salvavidas puestos, refuerza la idea de que el piloto pudo maniobrar y lograr un amarizaje en medio de la tormenta que lo hizo desviar su ruta. Uno de los pilotos de rescate dice haber visto una gran mancha en el fondo del mar que podría ser la nave. Es información extraoficial, pero alimenta la hipótesis de que el avión de Air Echa logró aterrizar en el agua. Mañana vamos a desplegar equipos al lugar del accidente para encontrar las cajas negras o el registrador de vuelo. Más de 50 barcos, en su mayoría procedentes de Indonesia, recorren la zona donde se cree que están los restos del avión con detectores de metales y otros de alta tecnología. Mientras que la Armada de Singapur envió un submarino no tripulado que intenta encontrar la caja negra y las grabaciones de voz de las cabinas. Se cree que la mayoría de los cuerpos deben estar en el fuselaje de la nave. Hay 40 buzos trabajando en el lugar. Hasta el momento no se ha encontrado nada con las imágenes del sonar submarino. El primer cadáver recuperado tras el accidente corresponde al de la pasajera Hayati Lutfiá. Su cuerpo fue entregado a su familia durante una ceremonia en la ciudad de Surabaya, el lugar donde partió el avión desaparecido.